Ayer a las 11 de la mañana aproximadamente, se recibió un llamado a una urgencia en la avenida de Mayo y 9 de Julio por una persona accidentada debido a un accidente laboral. Con tu estudio del móvil en el lugar, contacta a una persona atendida en el suelo con herida cortante en el miembro inferior, producto de una amoladora, por lo cual se procede al tratamiento y posterior traslado a la clínica de la familia y justaño a la posa. Después de 14 y 15 aproximadamente, tuvimos tres urgencias con diferencia de 10 minutos, el primero en Sarmiento, hoy venida de Mayo, un accidente de moto en solitario. En simultáneo se activa del Parque Industrial Cooperativa Agrícola un accidente a la hora de un operario, cual se trabaja en conjunto con personal de bomberos debido a la agravada del hecho, se hace la extracción y el traslado de esta persona a la clínica de la familia. Y luego una persona que tenía una urgencia en un domicilio particular, una descompensación, que bueno, también se traje en conjunto con bomberos para poder sacar a la persona del domicilio. Así que tuvimos una tarde media movidita. Hace el jueves que venimos con tres u cuatro urgencias simultáneas, que no es normal en esta época, pero bueno, este año está sucediendo eso. Cristian, con respecto a estos accidentes laborales que mencionabas, ¿se puede saber cómo es el estado de las personas en estos momentos? El estado de la persona ucrania cortante del miembro inferior se desconoce. Nosotros ingresamos a la clínica y después se encarga el establecimiento de su internación. Y el estado de la persona que tiene amputación de miembro en mano fue trasladado a la ciudad de Rosario. Se activa el servicio de emergencia, automáticamente el despacho activa a personal de bomberos, porque bueno, no sabemos la agravada del hecho hasta que no estamos constituidos en el lugar. Entonces se activa a bomberos para no perder tiempo para la atención del paciente.